De 50 marcos, no nos fastidie el acuerdo. Si el cuarto está sin alquilar, 50 de los que verás son 50 más de los que tuve ayer, ¿sí? Cuando usted tenga miedo, si quiere va a tener miedo, ¿qué puede usted esperar? Conformarse con lo que hay. Por crezar el sol, por la luna atrás, yo aprendí a vivir y no protestar. Y al mundo igual a que usted no esté, es así, y que es así, y que... De viña pasaba veranos al sol junto al mar, y que... La criada no lloró, y viña pasaba el mar, y que... Hoy yo friego el salón, también friego el balcón, el retrete, y yo qué sé... Si lo quiso era tal, el destino quizá, usted así o no, y que... Porque sale el sol, con la luna atrás, y uno aprende a vivir y no protestar. Gira el mundo igual a que usted no esté, es así, y que... Muy rica una vez, pero ya mi fortuna voló, y que... Tuve más de un amor, pero solo el recuerdo quedó, y que... Si todo esto viví, y muy bien lo viví, por fin cuenta lo discutiré. Y que... Usted me cae bien, sí, me cae muy bien, pero hay que dar lo querido, y que... Porque sale el sol, y es un día más, y uno aprende a vivir y no protestar. Gira el mundo igual a que usted no esté, es así, y que... Fue rica una vez, pero ya mi fortuna voló, y que... Tuve más de un amor, pero solo el recuerdo quedó, y que... Si todo esto viví, y muy bien lo viví, por fin cuenta lo discutiré. Usted me cae bien, sí, me cae muy bien, pero hay que dar lo querido que te... Siempre sale el sol, y es un día más, y uno aprende a vivir y no protestar. Gira el mundo igual a que usted no esté, es así, y que... Es así, y que... Todo gira igual... Es así, es así, así es, y que...